Bueno, no sé cuánto me voy a alargar en esto, me gustaría ser breve, pero es que hay tanto conflicto de emociones, tantas cosas que han ocurrido a la vez hasta llegar al día de hoy que he dicho, mira, tengo que hacer un 2x1 y ya comprenderéis lo del 2x1. Os pongo en situación, ¿vale? Hace un par de semanas estuve hablando con los amigos de Tessura Games. Era el lanzamiento de la edición física de A Space for the Unbound. Si el juego no lo habéis probado, simplemente os estáis perdiendo una jota. No lo puedo decir de otra forma, yo había visto en su momento trailers, había visto algún gameplay y dices, bueno, alguna vez tendré que jugarlo, pero de eso que no has tenido la oportunidad. Y os digo esto porque efectivamente lanzaban la edición física, pero hablando con ellos no tenían la edición, pero sí me pasaron una clave para poder jugarlo en PlayStation 5, que es donde he terminado la historia. Y bueno, aquí estoy para hablar de ello porque yo no sabría cómo definir tanto sentimiento junto en un videojuego. No tiene una duración exagerada, son en torno a unas 10-12 horas, yo creo que mi partida habrán sido unas 10 horas y media aproximadamente. Y Dios, cuánta carga emocional que tiene el titulito. Antes que nada también os voy a dar algo de información porque la edición también se lo merece lógicamente por el trabajazo que tiene. Bueno, para que no lo sepan, el juego tiene como desarrolladores a Mojiken, a Toge Productions y a Cruise Worldwide. Y el publisher ha sido Serenity Hodge, la verdad que han hecho un trabajo increíble. Y como distribuidor, como bien os he mencionado, pues hace un par de semanas estuve hablando con ellos, y efectivamente en toda Europa es Tessura Games. El juego trata de cómo Atma, el protagonista de esta historia, tiene una novia que tiene poderes. Unos poderes un poco especiales, ¿vale? Puede hacer cambios en lo que está ocurriendo a su propia voluntad. Pero todo en un ambiente muy extraño, vamos a decirlo así, muy misterioso. Y conforme vas avanzando en la historia, te vas dando cuenta que ya le vas viendo un poquito por dónde quiere ir, pero no. No, al final te llevas un golpe de realidad en el final, porque es cierto que a lo largo de la historia te están mostrando muchos problemas de acoso escolar, muchos problemas de familia. Todo eso que no sabes que va a llegar a desembocar en el final que tiene. Y a lo mejor prácticamente porque no le prestas atención a algunos pequeños detalles del comienzo de la aventura. No quiero dar ningún detalle como spoiler, pero no sé, es que es muy difícil de explicar una cosa sin poder mostrarla, sin poder decir ningún detalle que sea relevante. Es jugarlo, es increíble. Y si os queréis hacer con una copia, pues que lo sepáis. Podéis buscarlo en cualquiera de las plataformas que lo vais a encontrar en formato físico. Y coged y compradlo, porque básicamente ya sabéis lo que ocurre muchas veces con estas ediciones y con todo esto. Que son tiradas que a lo mejor no son tan grandes como luego hacen otros publicers y los demás. Y os quedáis sin una copia y ya empezamos con los especuladores, ya empezamos con las movidas. Puedo asegurar que, para mi parecer, no los merecen. Pero este videojuego sí. Y por esto decía lo del 2x1. Bueno, ya sabéis que lo típico que, bueno, te sientas a tomar un café con amigos y me dices, pues mira, me han pasado esta clave, estoy jugándolo y me mola mucho. Uno de mis amigos sí conocía el juego. Lo había jugado y demás. Y parece ser que se encaprichó también de haber conseguido una edición especial. Pero lo que no me esperaba es, tras todo esto, que me trajese una a mí. Ha estado fuera mi amigo al volver yo hablándolo con él y demás. Y cuando vino me dijo, toma, yo no sabía ni por dónde, ni dónde meterme, ¿vale? Cuando yo me encontré esta edición especial de A Space For The Unbound, aquí estáis viendo, ¿eh? Tessura Games, Gennady Forge, Mojiken... Es increíble. Ya está abierta, luego os mostraré todo lo que tiene y ¿qué os voy a decir? Esta creo que se puede convertir en uno de los juegos que, por desgracia, no había podido jugar. Creo que se puede quedar como uno de mis juegos favoritos para toda la vida o para mucho tiempo. No sé que haya algo que los despanque, pero, sinceramente, yo tenía como que todo el mundo lo decía, que era un videojuego muy especial, que era un título que te hacía sentir mucho y, os lo digo en serio, hubo un comentario que yo jamás me esperaría, pero dieron en el clavo 100%. Los temas que trata no son precisamente temas agradables. Ya estoy viendo que, te lo pone claramente, mayor de 16. O sea, no vas a ver cosas que digas que van a herir tu sensibilidad. No toca temas que puedas decir que sean desagradables. Tocas temas duros. Tocas temas muy duros, pero que son muy reales. Son muy reales. Y es cierto que si tú no tienes la cabeza o el chip en ese momento, pues, asumiendo de que es algo que a ti no te va a afectar, conforme avanzas en la historia, llega un punto en el que la tristeza te deja por dentro muy tocado. Estamos hablando de que te trata temas como la depresión, como el acoso, la ansiedad, tantas cosas a la vez, que quien haya pasado por todo esto, sabe lo que está plasmándose ahí en el título. Y creo que, mira, se me ponen los pelos de gallina, simplemente yo os lo aseguro de verdad, que conforme terminé la historia, me tuve que sacar las lágrimas, porque qué motivo, qué sentimiento y qué pena que a lo largo de todo el tiempo que podemos ver que se están desarrollando nuevos títulos, no podamos ver que no jugamos un juego en modo automata sin que nada nos importe de lo que cuentas como otra historia más. No, que la historia, aunque tenga que ser breve o tenga que tener un tiempo ajustado, pero que, joder, que merezca la pena, hay que decir las cosas como son, que merezca la pena, coño. Que a día de hoy estamos pagando muchísimo dinero por algunos videojuegos, los cuales no tienen ni tan siquiera una carga emocional como este, ni el desarrollo. Así que nada, pues, a Space Horde and Bound, que una maravilla. Yo, la verdad, que lógicamente ya me he terminado el juego en PlayStation 5, pero que voy a jugarlo, como bien os digo, ya lo tengo aquí abierto. Quien se puede hacer con él, o sea, es un lujo, y encima lo mejor de todo, te viene a estar con un librito y todo que va relacionado con la historia, o sea, ¿qué os voy a decir? Pues hay cosas que merecen la pena. Esto es gloria, esto es la caña, o sea, para mí, una de las mejores cosas que me ha podido tocar, y así que le agradezco. Estos son detalles de amistad, no puedo decir nada más. Que lo he dicho, Space Horde and Bound, pero ya que podemos estar hablando esta fecha de este videojuego, pues que sea por el formato físico, porque merece la pena desde el primer momento hasta el último, que lo disfrutas, y es que os digo yo que no vais a poder parar de jugar, porque vais a querer saber qué ocurre, qué está pasando, la historia, nos va a encantar. Así que nada, yo voy a ver si empiezo con esta edición, os mostraré cómo es, pero vamos, al abrirla y echarle un vistacito por encima, me ha parecido que es. Increíble. Y poco más, para terminar simplemente agradecer a la gente de Tesura Games, la confianza puesta en mí, la clave que me mandaron para PlayStation 5, que cómo hablaría del juego, que mirad lo que he dicho a mis colegas y me regalan una edición especial de Space for Don't Bound para Nintendo Switch, que me lo voy a volver a pasar y lo voy a gozar. Lo que no está escrito. Disfrutad de todo esto, y si tenéis la oportunidad, no la dejéis escapar, porque es un juego de 10. Hacedme caso. Gracias. Gracias.